Carlos Andrés Pineda, Director Ejecutivo de Fenalco, Antioquia. Desde la Federación Nacional de Comerciantes, hemos solicitado al Gobierno Nacional, al Ministro de Hacienda, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo y al Director de la DIAN, definir la próxima fecha, ese tercer día sin IVA. Las jornadas de junio y de julio fueron muy positivas para la reactivación del comercio, para la reactivación de la demanda, de las ventas, de los artículos definidos como posibles dentro de esa expectativa del comercio. Esperamos entonces que la fecha propuesta del próximo 30 de octubre sea aceptada por el Gobierno Nacional, en aras, por supuesto, de seguir incentivando el consumo, de seguir incentivando la demanda, cumpliendo todos los protocolos de biosecuridad, en donde, por supuesto, el comercio ha sido actor decisivo, incentivando y promoviendo el uso de los tapabocas, el uso del distanciamiento, el uso responsable del transporte público y, por supuesto, el autocuidado permanente.